Usted puede conseguir más precios en otros lugares o quizás ir a una pizzería más barata, un lugar más barato donde se pueda comer asado, pero no quiere decir que estos sean los precios oficiales. Esto es un relevo que hicimos ayer a la tarde en Radio New Will, en una pizzería muy conocida donde nos ofrece pizzas clásicas desde 240 hasta 400 pesos y las pizzas gourmet desde 300 a 400 pesos. Después, el que quiere un tenedor libre directamente para elegir distintos platos para comer más, puede pagar desde 290 pesos la entrada sin bebida, obviamente. Después, una bodega, ofrece muy cerquita de acá del centro, ofrece un menú de tres pasos a 900 pesos y un menú con cóctel a 500 pesos. Después, sushi libre en la Aristides, 300 pesos, a partir de 300 pesos. Después hay tragos, promociones de 230 pesos, también puede conseguir cerveza más barata, pero tragos un poquito más elaborados desde 230 pesos. Los lomos, que van desde 200 a 230 pesos, también de un local de sándwich muy conocido. Después la pasta, también en la zona céntrica en la Aristides, puede conseguirse desde 200 pesos. Para los que quieran tacos, cambiar un poquito, algo que no se come tanto y que es de otro país, innovar un poquito. Este es el más picante, sí, no por el ají, sino por el precio. 1200 pesos para 4 personas sin bebida. Sale una tabla para 4 para comer tacos y después asado con bebida en un local muy conocido que está muy de moda, hasta 350 pesos por persona se estima. Y bueno, estos son los precios del Día del Amigo. En realidad, vuelvo a la mesa, que en realidad son los precios estimativos porque ustedes tienen que saber cuánto se van a gastar más o menos para el Día del Amigo si quieren salir afuera. Seguramente si lo quieren hacer más gasolero en casa les va a salir mucho mejor, pero esto no quiere decir que los que quieran salir afuera tienen que anticiparse ya y reservar ya. Si quieren un local muy popular, por ejemplo, tienen que reservar ahora, hoy, porque no quedan casi reservadas. Ayer a la tarde no quedaban casi reservas en algunos locales y otros agotados 100%.